Los mejores relojes inteligentes, descubre el Apple Watch y otras opciones fabulosas. He adquirido el Apple Watch R acondicionado de 44 mm con caja de aluminio gris espacial y correa deportiva negra y estoy muy contento con mi compra. Es genial poder tener todo en mi muñeca, desde leer mis mensajes hasta controlar mi música e incluso hacer pagos sin sacar mi teléfono del bolsillo. Además, la batería tiene una duración excelente y la pantalla es nítida y brillante. El hecho de que sea reacondicionado no ha afectado la calidad del producto. Definitivamente recomendaría el Apple Watch R para cualquiera que busque un smartwatch confiable y de alta calidad. Compré el reacondicionado del Apple Watch Series 6 44 mm con GPS y celular y no puedo estar más contento. El diseño de la caja de aluminio en azul es elegante y resistente. La correa deportiva en azul marino se ajusta perfectamente a mi muñeca y es cómoda para usar durante todo el día. La pantalla retina siempre está clara y fácil de leer y controlar mi música, responder mensajes y hacer llamadas desde mi muñeca es genial. Además, la duración de la batería es impresionante. Si estás buscando un reloj inteligente de alta calidad, el Apple Watch Series 6 es la mejor opción. Compré el Apple Watch Series 4 de 44 mm y estoy muy contento con su desempeño. Me encanta que tenga la función GPS y celular, lo que me permite dejar mi iPhone en casa durante mis carreras. La pantalla es grande y clara, lo que hace que sea fácil ver las notificaciones y responder mensajes. Además, la correa deportiva es cómoda y se adapta perfectamente a mi muñeca. Aunque compré la versión reacondicionada, el reloj está en perfectas condiciones y funciona como si fuese nuevo. Definitivamente lo recomendaría a cualquiera que busque un smartwatch de alta calidad. Compré el Apple Watch Series 6, GPS, 40 mm, caja de aluminio gris espacial con correa deportiva negra reacondicionado y estoy muy contento con mi compra. La calidad del reacondicionamiento es excelente, parece completamente nuevo. La pantalla es nítida y brillante, y la correa deportiva es cómoda y ajustable. Me ayuda a mantenerme activo gracias a sus funciones de seguimiento de actividad, y me encanta que pueda recibir notificaciones y responder llamadas desde mi muñeca. Definitivamente recomendaría el Apple Watch a cualquiera que busque un smartwatch de alta calidad a un precio más asequible. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!